Muy buenos días, para informar en relación a hechos que han derivado de la carpeta de investigación que se inició con motivo de la detención de la persona de nombre Luisa Yanet N., a quien el día dieciséis de septiembre se le detuvo en base a una denuncia anónima que fue hecha ante la Fiscalía General del Estado de que existió una persona en el interior de la Secretaría de Finanzas que pretendía sustraer dinero en efectivo, por lo que elementos de esta corporación se trasladaron a dicha dependencia y detectaron que en la parte de atrás de la entonces Subsecretaría de Finanzas y Administración se encontraba una persona que tenía en su poder una bolsa transparente con diversos fajos de dinero y que llevaba también alguna documentación, quien inmediatamente abordó el vehículo y fue alcanzado unas cuadras adelante y al cuestionarle sobre la procedencia de hecho dinero, manifestó que pertenecía al gobierno del Estado de Durango y que iba a entregárselo a un ex servidor público. Con motivo de estos hechos, se judicializó la carpeta de investigación correspondiente, el juez determinó dejarla con medida cautelar de prisión justificada y días después, una vez que se cumplió con el plazo constitucional, la vinculó a proceso por el delito de robo agravado. De la primera carpeta de investigación, como ya lo dije, se encuentra una persona vinculada a proceso con un procedimiento de cuatro meses para etapa de investigación complementaria y así como dos órdenes de aprehensión que ya fueron obsequiadas. De estos hechos se desprende la coparticipación de otros ex servidores públicos, quienes ya no estaban en fusión y se ordenaron la sustracción de ese dinero de cuentas del gobierno del Estado, así como el traslado de ese numerario para ser entregado de manera personal en sus domicilios. Asimismo, en relación a estos hechos, se aseguraron diversas documentales de las que se desprende una segunda carpeta de investigación. Esta segunda carpeta de investigación se deriva de que el día 14 de septiembre, aún siendo servidores públicos, dos de los copartícipes, ordenaron sustraer y trasladar dinero en efectivo de cuentas bancarias del gobierno del Estado a la Subsecretaría de Finanzas y Administración. Esto para que el día 15 de septiembre, fecha en que ya no eran servidores públicos, les fuera entregado la cantidad de cuatro millones y medio de pesos. Estos cuatro millones y medio de pesos fueron recibidos por quien sí aún era servidora pública de dicha dependencia, pero no tenía facultad ni de administración, ni de traslado, ni de disposición de recursos numerarios del gobierno del Estado. Ese dinero fue trasladado por órdenes de uno de los ex servidores públicos a el domicilio particular de uno de ellos y entregado en efectivo a esa persona. No se encuentran registros contables de la existencia de ese dinero, de que fue utilizado en beneficio del erario público, pero sí se encuentra con datos suficientes y documentados de que esos servidores públicos, ex servidores públicos, cuando ya no tenían facultades, dispusieron de cuatro millones y medio de pesos. De la segunda carpeta de investigación de los cuatro millones y medio, se solicitaron dos órdenes de aprehensión más, más una orden de presentación en contra de ex servidores públicos. Asimismo, en esta segunda carpeta de investigación, porque sí se requiere asegurar bienes para garantizar la reparación del daño, se llevó a cabo una audiencia de control, donde fue autorizado por el juez de control en su momento de asegurar diversos bienes inmuebles. Uno en Rinconada, Bugambilias, otro en el fraccionamiento, Gardenias, otro en el fraccionamiento, Sao, otro en el fraccionamiento, Lomas del Parque, dos terrenos en el fraccionamiento, Real de Privance. Así como el aseguramiento de siete vehículos de alta gama, los cuales se encuentran asegurados dentro de la segunda carpeta de investigación para garantizar la reparación del daño. Esto es que una vez que se determine por parte de la autoridad judicial que sí hay responsabilidad por las personas que se está requiriendo, sean presentadas, ya sea a través de orden de presentación o de aprehensión, se podrán adjudicar a través de un mecanismo de extinción de dominio a favor del gobierno del estado para garantizar y reparar el daño causado al erario público por parte de los ex servidores públicos. Asimismo, de la documentación que se obtuvo y se aseguró en diversas diligencias de la primera carpeta de investigación, se desprende que desde el año 2018 a 2022 se hicieron disposiciones de dinero en efectivo a través de órdenes o remesas de solicitudes al banco para hacer traslados a través del Servicio Panamericano ese dinero y ese numerario que fuera entregado a quienes eran servidores públicos de la administración anterior. Ese dinero no tiene registros contables y se dispuso de manera indebida para fines no en beneficio del gobierno del estado. Esta cantidad asciende a mil cuatrocientos cuarenta y siete millones seiscientos treinta mil pesos, los cuales ya se encuentran debidamente documentados con todo el procedimiento que se hacía. Esta carpeta de investigación, al tratarse de ex servidores públicos y que sí estaban en funciones, se remitirá por incompetencia a la Fiscalía especializada en combate a la corrupción para que continúe con su integración y en su caso determinar que existen los elementos suficientes, ejercite ante los juzgados de control la acción penal en contra de diversos ex servidores públicos. Cabe señalar que de la tercera carpeta de investigación se desprende que se hacían disposiciones que iban desde los cuarenta millones de pesos en una sola exhibición hasta quinientos mil pesos y este mecanismo se dice fue desde dos mil dieciocho hasta dos mil veintidós, pero se debe de indagar el resto de la administración anterior y asimismo todas estas tres carpetas de investigación derivan de una sola cuenta bancaria. Entonces quiere decir que muy probablemente estos mecanismos se realizaran a través de otras cuentas bancarias de las que se continúa indagando y determinar si es competencia de la Fiscalía General del Estado o de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.